El gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció que el ejército mexicano, conformada por mujeres y hombres que sirven a México con lealtad y valor y respeto, ha dado muchas glorias en la defensa de la integridad e independencia de la nación. Esto lo dijo al asistir al 109 aniversario del ejército mexicano. El acto fue encabezado por el comandante de la séptima región militar Armando Montaño Ponce. El ejército mexicano es pueblo uniforme y por lo tanto nosotros le tenemos mucho respeto, reconocimiento. Son mujeres y hombres visionarios con estrategia en la defensa de la seguridad y la seguridad nacional. Por eso los mexicanos estamos muy orgullosos de nuestro ejército y aparte es institucional. El ejército ha demostrado su lealtad a México, su amor a la patria, trabajando en unidad con las instituciones de la república. Escandón Cadenas expresó que el ejército mexicano resguarda las instituciones del país, respeta los derechos humanos y actúa con perspectiva de género, manteniendo su origen en el pueblo, por lo cual aseveró las chiapanecas y chiapanecos están orgullosos de las y los soldados de México que con visión y estrategia defienden la seguridad nacional. Con la información de la Crónica Chiapaneca, soy Daniel Flores Meneses.